Dejaré la llave en mi puerta, esperaré tu vuelta Estará así toda la vida, por si has de volver algún día Dejaré la llave en mi puerta, para ti estará abierta Estará así toda la vida, y esperaré al marchar Me dijiste adiós nada más, la razón de tu adiós no la supe jamás Ven a verme, por favor, y si ha sido un error Te lo pido, amor, amor Dejaré la llave en mi puerta, esperaré tu vuelta Estará así toda la vida, por si has de volver algún día Dejaré la llave en mi puerta, para ti estará abierta Estará así toda la vida, y esperaré al entrar Hallarás una foto de ti, la guardé en recuerdo de un tiempo feliz Yo te quiero junto a mí, y te debo conformar No tan solo soñar, no tan solo soñar Dejaré la llave en mi puerta, esperaré tu vuelta Estará así toda la vida, por si has de volver algún día Dejaré la llave en mi puerta, para ti estará abierta Dejaré la llave en mi puerta, estará así toda la vida Por si has de volver algún día Dejaré la llave en mi puerta, para ti estará abierta Estará así toda la vida He creado un ángel verde y gris que se pasea de noche, no lo puedo ver Hasta donde hay la luz que dicen que hay, donde terminan los sueños de la realidad Donde se escapan los niños y no quieres más, donde se ahogan los gritos de mi mitad He creado un ángel verde y gris, a veces le hablo bajito por si está Le busco por la calle al caminar, a veces le echo de menos si tú no estás A veces tengo que hacer de tripas corazón, a veces tengo que huir porque no puedo más Dejaré la llave en mi puerta, para ti estará abierta Porque mis sueños se rompen de golpe Donde terminan los sueños de la realidad Donde se ahogan los gritos de mi mitad ¿En qué estrella estará? ¿En qué estrella estará? ¿En qué estrella estará? Para cuidar de él Me pasaré la vida sin dormir ¿En qué estrella estará? Mi dulce corazón Porque me roba la vida, la voz Dime quién vendrá A tu paz, tu lugar Porque mis sueños se rompen de golpe ¿En qué estrella estará? Para cuidar de él Me pasaré la vida sin dormir ¿En qué estrella estará? Mi dulce corazón Porque me roba la vida, la voz Dime quién vendrá A tu paz, tu lugar Porque mis sueños se rompen de golpe Quiero irme con él Quiero irme con él Espérame en el cielo corazón Si es que te vas primero Espérame que pronto yo me iré Ahí donde tú estés Espérame en el cielo corazón Si es que te vas primero Espérame en el cielo corazón Para empezar de nuevo Nuestro amor es tan grande Nuestro amor es tan grande Y tan grande Que nunca termina Y esta vida es tan corta Y no basta Para nuestro edilio Por eso yo te pido Por eso yo te pido Por favor Me esperes en el cielo Y ahí entre nubes de algodón Haremos nuestro nido Nuestro amor es tan grande Y tan grande Que nunca termina Y esta vida es tan corta Y no basta Para nuestro edilio Por eso yo te pido Por favor Me esperes en el cielo Y ahí entre nubes de algodón Haremos nuestro nido Espérame en el cielo